Liturgia de las Horas, domingo de la semana 26 del Tiempo Común, Salterio 2, 27 de septiembre, segundas vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Todo es destello de su gloria. Clara luz, resurrección. Fiesta es la lucha terminada. Vida es la muerte del Señor. Día, la noche engalanada. Gloria eterna de su amor. Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don. Cristo es ya vida siempre única, a toda vida en aflicción. Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión. Cristo es ya luz que lo ilumina, sol de su vida y corazón. Demos al Padre la alabanza. Por Jesucristo, Hijo y Señor. Denos su espíritu, esperanza, viva y eterna de su amor. Amén. Salmodia. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. De desión extender al Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Del Salmo 113 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz o garganta. Que sean igual los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente en vosotros y a vuestros hijos benditos. Seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí bendecimos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Cántico. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alabada al Señor sus siervos todos. Aleluya. Aleluya. Los que le teméis pequeños y grandes. Aleluya. 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 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. 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 Llegó la boda del Cordero. Aleluya. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. De la segunda carta a los tesalonicenses. Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos. A quienes tanto ama el Señor, Dios os eligió desde toda la eternidad para daros la salud por la santificación que obra el Espíritu y por la fe en la verdad. Con tal fin, os convocó por medio del mensaje de la salud anunciado por nosotros para daros la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio. Responsorio. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Aleluya. Cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Aleluya. Preces, demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él, se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor y digámosle con plena confianza. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Señor Jesús, Sol de justicia, que ilumina nuestras vidas. Al llegar al umbral de la noche, pedimos por todos los hombres que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre y santifica a tu iglesia para que seas siempre inmaculada y santa. Acuérdate, Señor, la alianza sellada. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida que tú elegiste como morada de tu gloria. Acuérdate, Señor, que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate, Señor, la alianza sellada. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Terminemos nuestra oración con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Infunde constantemente tu gracia en nosotros para que, tendiendo hacia lo que prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.